Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. La jornada número 15 de la apertura 2021 de la Liga MX permitirá el duelo entre dos equipos que llegan con urgencia de recomponer el camino, como son Santos Laguna y Toluca FC, quienes se verán las caras este domingo 24 de octubre. Los guerreros vienen en caída libre porque apenas lograron ganar uno de los últimos 5 encuentros, situación que los puso en el limbo ya que un punto los separa de la zona de eliminación y más allá de contar con un partido pendiente ante Pumas deberán ganar este choque ante los esgarlatas para no depender de otros marcadores en las siguientes fechas. Los diablos rojos han hecho todo por abandonar los puestos de clasificación directa porque apenas tienen 2 puntos de los últimos 15 posibles, por eso no pueden darse el lujo de dejar escapar esta oportunidad, pues si no se condenarán al repechaje, donde en caso de fallar echarían un saco roto todo el esfuerzo a lo largo del semestre. Con estos ingredientes, el partido entre Santos contra Toluca correspondiente a la jornada número 15 del torneo de apertura 2021 de la Liga MX se llevará a cabo este domingo 24 de octubre en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el estadio de Santos Laguna. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será a través de la señal de tu DN y el canal 9. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.